Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Actualidad TV Donde vamos a repasar las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo de la televisión Pero primero, como siempre, dentro intro Bueno chicos, pues tal y como os hemos dicho, vamos con las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo de la televisión Comenzamos, como no, con Juego de Tronos que por fin se ha confirmado mediante un teaser un tanto espectacular La fecha oficial del estreno de su esperada séptima temporada Rumores, tal y como os dijimos aquí, apuntaban a finales de junio Pero finalmente será el próximo 16 de julio cuando se estrene esta esperada séptima temporada ¿Cuándo la podremos disfrutar en España? HBO España ya lo ha lanzado, será un día después, el día 17 Cuando ya podremos disfrutar de los capítulos directamente aquí en España y como no, en alta calidad Nosotros desde aquí seguramente, no os lo puedo confirmar al 100% Pero seguramente iremos analizando esta nueva temporada de Juego de Tronos a medida que se vayan estrenando los capítulos Amaya Salamanca se ha convertido en un nuevo fichaje de Tiempos de Guerra Esta espectacular producción que está preparando Antena 3 y que seguramente veremos el próximo otoño Se ha unido a este reparto que cada vez, pues, tiene mejor pintar Revelaciones de The Walking Dead, en este caso el actor que interpreta a Daryl, Norman Reutz Se ha confirmado que en un principio su personaje iba a ser gay Después de muchísimas teorías que habían hablado de que este personaje finalmente iba a ser homosexual En la serie ya se ha confirmado que en un principio el personaje iba a ser gay Por lo que no se descarta, al menos pienso yo, que el personaje pueda llegar a lo mejor a ser gay A lo largo de varios capítulos Y finalmente tenemos nuevos detalles de Once Upon a Time Todavía no se ha confirmado si la serie tendrá una séptima temporada Los datos de la sexta temporada no son muy buenos, son muy parecidos a los de la quinta temporada No son datos buenos, pero tampoco son datos malos Y en un principio se estaría negociando únicamente la continuidad con cuatro actores Con los cuatro actores protagonistas, con los cuatro personajes protagonistas Porque seguramente lo que se está planteando es si finalmente la serie tiene una séptima temporada Hacer una especie de reboot, una especie de reinicio Únicamente con esos cuatro personajes No se sabe todavía exactamente lo que va a pasar Solamente son rumores Pero seguramente las próximas semanas tengamos alguna confirmación oficial Y hasta aquí las noticias que han salido esta semana sobre el mundo de la televisión Ya sabéis, os esperamos el próximo lunes, como no, aquí en Playgame Con nuevas noticias Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like Si no os ha suscrito, suscribiros Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Playgame Y el próximo vídeo que salga, playgame Chao chicos